En este video te muestro por qué deberías esparcir este polvo blanco en tu alfombra y qué beneficios tiene. Porque probablemente tú también conozcas este problema. Tienes una alfombra que ya no huele tan bien, o quizás incluso huele bastante mal, y hay un remedio casero para ello que funciona realmente bien, y eso es bicarbonato de sodio. Utilizamos el bicarbonato de nuestra propia tienda. Puedes encontrar el enlace más abajo en la descripción del video. Pero, ¿por qué el bicarbonato de sodio funciona ahora para las alfombras malolientes? Entonces, el bicarbonato de sodio absorbe los olores y, por lo tanto, puede hacer que la alfombra deje de apestar. A continuación te mostraré exactamente cómo hacerlo. Yo he utilizado un agitador de este tipo, pero también se puede hacer con un colador o simplemente con una cuchara. Y ahora debería esparcir una buena cantidad de bicarbonato de sodio en la alfombra. Si toda la alfombra apesta, por supuesto en toda la alfombra. Si es solo un punto o una pequeña zona, entonces solo se hace en ese punto. Espolvorea un poco de bicarbonato de sodio, como puedes ver aquí. Después, hay que esperar. Debido a sus propiedades para ligar los olores, el bicarbonato de sodio asegura que los malos olores sean extraídos en la alfombra durante este tiempo y sean absorbidos por el bicarbonato. Esto significa que lo único que tenemos que hacer cuando haya cumplido el tiempo es volver a quitar el bicarbonato de la alfombra. Suelo esperar aquí 6 horas y luego vuelvo a quitar el bicarbonato. Solo tienes que coger una aspiradora y aspirar a fondo. Esto elimina todos los residuos y los malos olores de tu alfombra. A continuación te enlazo otro video en el que te muestro por qué debes prender fuego a cierta hoja de tu casa. Asegúrate de ver este también. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.